El sonido y la furia, un programa no solo literario. Seguimos aquí en el sonido y la furia y ya estamos acá con Nicolás Mavrakis, vamos a empezar a charlar un poco. Y en realidad, más allá de hablar de literatura, que es lo que siempre hacemos con todos los invitados que vienen, vamos a también charlar de este taller que está empezando ahora en mayo. Pensé que ibas a decir que íbamos a hablar de minas, perdón. No, eso lo hablamos afuera del aire. Hubiese sido un giro dramático. Pero no, vamos a hablar de Michel Huevelec, que va a estar a dar de un taller. Y antes que nada te pregunto, para quienes nos estén oyendo, ¿hay que ir leído de Huevelec? No, me quedé pensando, igual que hablar de talleres, es un poco hablar de minas, pero eso es para ti. No, no, se puede ir sin haber leído. La idea es que el que leyó, bueno, se encuentre con una lectura y el que no leyó se entere un poco y a partir de ahí tal vez lea. Ha pasado gente que, es un curso que ya di varios años, y vino gente que no había leído nada y se entusiasmó y leyó. Y otros que ya habían leído, bueno, vienen ahí a ver de qué se trata. Contame una cosa, para los caídos del catre, contanos más o menos así, sucintamente, quién es Huevelec. Bueno, Michel Huevec es un escritor contemporáneo francés que es un bestseller, es un tipo que vende libros en todo el mundo. Pero no escribe bestsellers. Me explico, no es el género, no es Foster, digamos. No, pero se venden como si fuera. Ese es el asunto. Por ahí hay mucha gente que no leyó un libro, pero lo conoce. Eso pasa, por ejemplo, en el curso y se nota gente que conoce Hueve, pero no leyó. Bueno, ¿por qué lo conoce? Porque es un personaje que siempre está involucrado en algún tipo de situación que trasciende la literatura. Y es un bestseller, un tipo que leen, o que los que se enteran, aquellos que ni siquiera leen. Ahí está. Una vez me dijeron, un bestseller es algo que lee la gente que no lee. Lo cual es muy extraño, ¿no? Claro, bueno, ¿qué yo? Hay un desprecio. Se lo asocia el bestseller siempre con un texto simplón, tipo... Se lo puede asociar en lo que son las películas, por ahí las películas que más públicos llevan, no son las más retorcidas, las más rebuscadas, o las que significan un desafío. Bueno, él tiene un conflicto con eso. La medida de que, ah, bueno, estoy vendido al mercado, yo en realidad soy poeta, no soy novelista. Bueno, parte del trabajo de él trata también en torno a ese problema. Bueno, soy un bestseller, pero yo no lo deseo, y sin embargo me sirve ser bestseller para decir lo que yo quiero decir, etc. Mirá, mirá. ¿Y vos lo podrías poner a Huelebeck en una línea, por ahí, para el que viene ya, de lectura francesa, de esa literatura francesa, o lo pones por ahí? Bueno, es... con escritores contemporáneos habría que vincularlo con uno que es uno de los pocos amigos de él, que se llama Frederick Beiberder, que hizo un libro que se llama 13.99 euros, que era un publicista que renunció, bueno, hizo un libro, hizo una película, después con eso, también hizo una película, hace poco se hizo la película que se llama El amor dura tres años, un libro y película que le encanta a la chica, porque creen que descubren ahí la esencia del amor. Pero después con otros contemporáneos no, porque, digamos, lo que Huelebeck escribe y lo que hace, de hecho, es un corte, o él lo propone como un corte con lo otro que se escribe en Francia, no tiene nada que ver, que vos pensás, bueno, el último premio Nobel francés es Patrick Modiano, es un tipo de ochenta y pico de años, creo, no tiene nada que ver, son dos estéticas totalmente distintas, está bien, son personajes de generaciones diferentes también, pero no tiene ninguna relación. Y, por otro lado, Huelebeck es originalmente poeta, entonces, tampoco tiene, él está, digamos, metido con los novelistas, él por ahí tiene más vínculo, originalmente, con los poetas, que uno acá, por supuesto, no los conoce, porque, digamos, no se lee poesía de acá, hay más gente de la poesía francesa contemporánea, un poquito menos. Claro, entonces, es como disruptivo en ese nivel. ¿Y vos cómo llegaste a Michel? Porque leí un libro, creo que el primero de todos era La poesía de una isla, que me lo sugirieron, me lo recomendaron, y empecé a leer, y bueno, cuando me di cuenta había leído todo, y dije, bueno, esto se puede sistematizar, hacer una lectura, y entonces armé el taller, es una serie de clases que di desde el 2011, 2012, que una vez por año, cada año y medio, hago el curso, después se hizo un libro el año pasado, que editó Hernán Banoli en Capital Intelectual, que se llama Discutir Houellebecq, hay varios, son cinco ensayos, y yo también lo he usado para trabajar haciendo notas periodísticas, o textos energísticos sobre, y funciona, porque es un autor que, digamos, que se lee, que yo el otro día entré en una librería, y veía que el último libro, su misión, va por la tercera edición, o sea que es un bestseller, o sea que siempre es, es algo con lo cual los lectores están en contacto, lo lean o no, porque no lo ve, y el que no lee también se entera, porque cuando fue lo de su misión, y Charlie Hebdo, qué sé yo, bueno, estaba, ¿no?, que había coincidido, qué sé yo, entonces la novela se vendía como la novela del atentado. ¿Y qué fue lo que te llamó? Casi predictiva, lo que te enganchó, de Houellebecq. El humor, sobre todo, y también la inteligencia que tiene para hablar de aquello que en otros lados, en otras novelas, en otra literatura, no se habla. Por ejemplo, de la forma en que habla del sexo, la forma en que habla de la tecnología, la forma en que habla del arte, y también la idea de que es un autor que escribe con una intención política muy explícita, ¿no?, está metiéndose así con temas que, digamos, son los temas de primera plana de verdad, desde la clonación científica, que uno puede ver en las páginas científicas, hasta lo de Charlie Hebdo, terrorismo islamista internacional. Y eso me parece mucho más... Por cierto, a cuento habíamos pasado territorio y estábamos hablando de la cultura, ¿no?, esta idea de la pelea con el territorio... Territorio y terrorismo todos juntos. Claro. Y eso es interesante porque hay un montón de autores que, digamos, se presentan como disruptores, como autores que vienen a cantar la posta, que no pasa nada, no se entera a nadie. Hay pocos autores que realmente presenten una discusión de injerencia política con efecto real, ¿no? Eso me parece interesante. Sobre todo con efecto real, ¿no?, que provoque algo. Una clase de autor que de repente tiene un cruce de palabras, no directo, no mediático, con un presidente, por ejemplo. Bueno, no sé, piensen ustedes qué autor que conozcan es escuchado por el poder o que el poder le diga algo. Ninguno, digamos, ninguno. Acá por lo menos... Y acá Jorge Asís, por ejemplo, es un autor cuya obra tiene que ver con la política y que todavía es, bueno, por otros motivos. Pero si no, después del resto, sí, por supuesto, somos todos rebeldes, transgresores. Sí, sí, sí. Estaba pensando... A mí me había dijiste así, yo estaba pensando también en Vargallosa que plantea... Bueno, Vargallosa sí es otro, sí, Vargallosa. Pero bueno, eso no abundan. Pero es otro estilo, es otra... Sí, sí. Claro, por ahí no es algo tan explícito en sus novelas tampoco, ¿no? Ah, son más sutiles. En cambio, Suebeck sí es más directo. Son más sutiles, tal vez. Wolbeck es mucho más explícito. Y lo hace bien, con gracia, ¿no? Claro, claro. Te escuchaba también de esto de la relación con la tecnología, ¿no? Y las cosas. Vos también tenés una relación bastante importante porque trabajaste en novelas y en eso, ¿verdad? A mí sí, pero me parece que tiene que ver con... que coincide la época con el... Digamos, es un asunto que está dando vuelta, ¿no? Sí, es difícil de ignorar, ¿no? Claro, mal que mal. Que en eso también es toda una discusión. Wolbeck se ocupa de la tecnología, pero pensándola... Asuntos tipo la clonación, el consumo, ¿no? En la forma en que se produce el consumo, en la forma en que se vive. Yo por ahí lo agarré más con la cosa digital, que en Wolbeck no está. En Wolbeck está muy sutil y no está, digamos, abordado directamente. La cuestión de internet, pongamos. Claro, claro. Como el caso más emblemático. Claro, ¿no? Que sería como... Y también es interesante cómo aborda esa cuestión de la tecnología. Uno dice, bueno, una novela sobre la tecnología, o quizás te lo hiciste contar sobre mis amigos de Facebook. Que no. Claro, no es el punto. Es el problema de creer que eso agote el asunto. En realidad eso no tenía nada que ver. Una tontera conjuntural, además, porque cuando cayó el formato, vino otro. Y no ese es el punto. El chiste siempre decir, bueno, entonces cualquier novela donde aparecen caballos del siglo XIX son sobre la intracción a sangre. Y dicen, no, no, es un elemento más que ya un paisaje... En mi barrio todavía anda el tipo con el caballo, el botellero. Cada vez va a haber más. El botellero. Sí, sí. Yo empiezo a ver, debe ser una moda ahora esa, pasear en caballo. Pero en vez de llevar a la gente, llevan basura. Claro, ¿qué será, no? Sí. Pero aparte porque están planteados desde... También hay mucha nueva literatura en el sentido de la ciencia ficción. Buscando un nuevo rumbo a la ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, esa es una discusión que suele haber de los teóricos críticos. Así es, si lo que hace, vuelve que es ciencia ficción. Más que nada por el planteo a futuro de sus obras, digamos. Están planteados en un futuro no muy lejano, ¿no? Sí, sí, sí. Y trata sobre otras cosas. Recuerdo también el texto este, Los cuerpos del verano. Sí, Martín Felipe Castañet. De Castañet. Bueno, esa es una buena novela argentina sobre la tecnología que tiene vínculo real con lo que, por ejemplo, puede hacer Houellebecq. Castañet estuvo en Francia, así que por algo... Sí, sí, sí. Algo de eso hay. Esa es una buena lectura. De ciencia ficción, ¿no? Eso se parece a Houellebecq, ¿no? Es decir, bueno, dada la ciencia como está hoy, no hay que girar tanto el dial para llegar a imaginar qué podría pasar si, por ejemplo, los cuerpos reencarnaran, se pudieran almacenar la memoria. Vuelve que está más con la clonación. Bueno, ¿qué pasaría si uno pudiera reproducirse a través de la clonación y no a través del sexo? Opa, me vas a acordar a El Vengador... Sí, la película esta de Estalones. De Estalones, igual de Snipe, que se ponían ese casco. Claro, sí, sí, que tenían sexo virtual. Bueno, esa película es genial, demuestra a los ricos viviendo arriba, los pobres comiendo ratas abajo. Como Morlocks abajo, a burguesas de rata. A burguesas de rata, y dice, ¿dónde vive una vaca por acá? Y claro, tienen sexo virtual, y él la quiere besar a la chica y la chica se ofende. Es como un cúmulo de bacterias. No quiero ser trágico, pero esas cosas ya están pasando de alguna manera. Yo he conocido gente que me dijo que tiene una novia en Finlandia, y me lo han dicho con una seriedad que me preocupó. Sí, sí, esa y la primera de Robocop. ¿La primera de Robocop? ¿Vos ves en los medios que te muestra en Robocop? Es impresionante. Es intratable, he hecho hace 20 años, tipo que insulta a cámara, que son todos corruptos. Sí, 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 esa enfermedad del show. Pero bueno, a lo que también quería llegar es que, justo que estaban hablando de ciencia ficción, la literatura de hoy, y justo acá tenemos tu libro en la mesa, El recurso humano, también es una novela que habla mucho de la época de hoy, muy coyuntural, en su temática, la investigación de mercados y demás, que ya habla de una literatura de hoy en día, que es la ciencia ficción, por ahí que leíamos 20 años atrás. Sí, el recurso humano, Nicolás Magra, que lo tenemos acá presente, de editorial Mirena Cacerola, que está editando de las mejores cosas siempre. Sí. Por lo menos de lo que siempre hay, siempre hay algo interesante. No, aparte de que rescatar las ediciones son buenísimas. Mirena, sí. Otro autor que escribe, que tiene un libro interesante, Sebastián Robles, sacó un libro que se llama Las redes invisibles, por Momofuku, son cuentos que están muy buenos, porque él imagina redes sociales imaginarias, ¿no? Un Facebook, bueno, uno conoce Facebook, y dice, bueno, ¿por qué pasaría, por ejemplo, si yo hiciera una red social para enfermos terminales de alguna cuestión? Opa. Entonces, bueno, una, por ejemplo, de hijos sin padres, ¿no? Hijos adoptados. Entonces, son todas las redes sociales que él se iba imaginando que podían existir. Bueno, yo tenía que ir al cine, y te salen propagandas antes. Dice, vi una obra social, no me acuerdo, tal cual que te vendía el acceso a una red social para pacientes que estuvieran padeciendo lo mismo que vos. No, claro, claro. La comunidad de... Que pasa, obviamente. Es como, ¿no? El club de la pelea que se juntaban, ¿no? Los que tenían cáncer de testículos, ¿no? Bueno, creo que es una comunidad para enfermos de cáncer, ¿no? Bueno, conéctese con otro, comparte su experiencia. Es como un Facebook atravesado por la quimioterapia. Bueno, parece siniestro, pero existe, existe. Sí, sí, es un poco fuerte. Bueno, me recuerdo mucho, no sé si llegaste a verla, esta serie, pero los ingleses tienen estas cosas también, ¿no? Black Mirror. Sí. Bueno, trata mucho de esta idea de este futuro cercano, y que puede tratar la tecnología con el ser humano de una manera... Claro. ...terrible también. Bueno, pero deja esa sensación, ¿no? Como dice, bueno, ¿eso de ciencia ficción están inventando o simplemente están haciendo una pequeña especulación de lo que podría pasar ya? Claro, y ahí estaría la discusión también, ¿no? Claro, bueno, pero eso es lo bueno para volver a Huelbeck. Ahí es donde el tipo se ubica, y me parece un lugar que funciona a nivel, digamos, de mercado, porque es algo global, realmente, ¿no? El estado de la tecnología es mal quemada, bueno, más atraso, más progreso, pero más o menos la frontera digital es más o menos la misma. La pregunta que la tecnología plantea es más o menos la misma en todos lados. Por eso también me parece que funciona, ¿no? Y sí, y es bastante interesante porque aparte crea esta idea de la verosimilitud, ¿no? Y aparte es como que nos diéramos cuenta que el futuro llegó hace rato, diríamos, ¿no? Bueno, de hecho, en la última novela, Su misión, el problema fue ese, fue que decía, bueno, esta novela anticipa lo que pasó en Charlie Hebdo, lo cual es falso, digamos. Es un oportunismo de marketing. Pero bueno, la idea de que hay una comunidad de origen islámico que se acerca a Europa y lo va acopando y que mañana puede organizarse y tomar el poder propio, no es tan descabellada. De hecho, vos ves lo contrario, ves que se empiezan a radicalizar los grupos de derecha, europeos, bueno, se empieza a dar el panorama que es un poco lo que plantea la novela, la de su misión. O sea, por eso que no es el tema de alguien capaz de ver el futuro, sino alguien que puede ser muy inteligente para leer bien el presente. Y ahí está el lugar, ¿no? Es verdad, es verdad. Ahí está el lugar de un buen escritor, me parece. No es un lugar fácil tampoco. Y requiere un poco más de esfuerzo que estar tuiteando y hablando de drogas. ¿Podrías hacer una selección de escritores actuales? O sea, no nacionales, sino internacionales. Ah, tu top five. O por ahí, para citar los que yo uso. Bueno, para mí tiene que ver mucho con un escritor inglés llamado Martin Amis, que no vino a Argentina, pero vivió en Punta del Este, así que casi. Casi. Coetze no toca la ciencia ficción, pero sí toca muchas cuestiones que tienen que ver con la corrección política y la sexualidad que sí tienen que ver. Bueno, yo me quedé con esos tres. Para así como... Welbeck, Martin Amis y Coetze son como para enterar. A ver, ¿qué está pasando el mundo culturalmente hoy? Bueno, leyendo esos tres autores, más o menos, uno se hace un panorama. ¿Hay que ir a buscarlos a la Feria del Libro o podés buscarlo en cualquier otro lado? En cualquier lado. Recomendación, ¿no? ¿Se va a la Feria del Libro a comprar libros? Bueno, ahora está Coetze, así que... No, pero lo último que se va a hacer a la Feria del Libro es comprar libros. Bueno, el otro día salió una nota diciendo eso. Es mentira que en la Feria del Libro se vendan más baratos. No, no se vende más barato, que es lo único por el cual debería... Pero eso también, los libros de Welbeck se venden en todos lados. Eso es parte de ser inversor, es que se venden en todos lados. No hay una librería donde no esté. Claro, claro, claramente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo va reaccionando la gente en tus cursos? Talleres en este taller, por ejemplo. Este es en el Cerro, ¿no? Sí, este lo di en una fundación de psicoanalistas que dan cursos también. No, y la gente lee y viene con su lectura. Y la idea del curso es que, bueno, la pueda, si se quiere, enriquecer en el sentido de escuchar otra, plantear otra, que es la que hago yo. Y sumarle, claro. Sumar, sí. Bueno, por supuesto, como toda clase funciona de manera dictatorial. Pero igual está abierto el diálogo, por supuesto, sí, a ver, señora, ¿qué opinas? Pero recordemos, recordemos igualmente lo que nos decía acá Nicolás, que no es necesario ir leído. O sea, si no leíste a Welbeck, no sientas culpa, te podés anotar igual. Sí, la idea es recorrer, el curso recorre temáticamente, o sea, la tecnología, el sexo, el arte. Y cómo lo trata él. Claro, no es, bueno, hoy vamos a hablar de las partículas elementales, de que no leyó, bueno, tiene un 1, no, no, es como para que uno se entere, aunque no tenga... La data técnica sería, cuándo, dónde, cómo... El curso es los miércoles de mayo a las 20 en el SEC, el SEC está en Recoleta, Posadas 1515. Me escriben un mail a mí, que es n.mabrakisgmail, y ahí listo. Mabrakis N. Gmail. Mabrakis lo deletramos, M-A-B-C-R-T-A. M-A-R-A-K-I-S. Así, exactamente. Y también si querés decirnos de qué se trata el SEC, qué es el SEC. El SEC es un grupo, digamos, que tenemos formado con otro escritor que se llama Juan Terranova. Capaz que lo tenemos también. Es conocido, es un gran escritor. Es más, lo estamos tratando de hacer que venga. Sí, va a venir seguramente muy contento. Ya lo comprometemos al aire. Sí, sí, sí. Lo tienen que arrobar, arrobenlo en Twitter. Ah, tenés razón. Él está en Twitter, él vive ahí, ¿cierto? Está ahí. No me olvides de ir a visitarlo por ese lado. Sí, sí, se lo van a encontrar. Tocan Tim, toquen Tim, va a salir. Tocan Fab y el Tim. Y damos, claro, toquen el amor del otro y el otro enseguida y ya. Acá estoy. Acá estoy. No, bueno, es un lugar que damos clases, ¿no? Y que hace ya varios años, por lo menos cinco o seis años, que funciona como una especie de pequeño espacio para generar cursos o ideas que en otro lado no están. Porque, digamos, no es porque, no hay ningún mérito, digo, pero no hay otro lado que haya un curso sobre Welbeck o sobre Martin Amis o sobre, qué es yo, periodismo cultural. Así en una época, cómo hacer un artículo, cómo hacer un ensayo, lecturas o trabajos que en otros lados o no están o están de manera muy parcial o está dado por gente que uno preferiría que no lo diera. Entonces dice, bueno, acá hay gente con experiencia, gente que tiene... O sea, los pueden leer, así que como para saber. Claro que yo, Terranova trabajó en medios, trabaja hace rato y fue docente en la universidad, o sea, tampoco son improvisados. Y no, bueno, hay distintos cursos de distintas... Esta es la página del SEC, elsec.com.ar, que están los cursos por mes a mes. Perfecto. ¿Y novedades tuyas? ¿Algo que quieras anunciar tuyo, libros, cosas que hayas hecho o lo dejamos para la próxima? No, no, no. Digo, si a alguien le interesa leer algo sobre Welbeck sin tener que ir al curso, que me parece lo más cómodo, está este libro que decía antes que se llama Discutir Welbeck, que seguro sí se conocí en la feria del libro, de Capital Intelectual, que son cinco ensayos. Hay por lo menos dos argentinos, que es Hernán Banoli, que es una novela que se llama Catarata, que también es muy buena y tiene bastante que ver con la tecnología en este sentido que decíamos. De Random House, si no me equivoco. De Random House. Y después hay otros tres escritores franceses que recorren distintas partes temáticas de Welbeck, que ese libro está bueno. Digo, para quien no tiene idea y se quiere enterar, eso sirve como un buen prólogo, digamos. Bueno, perfecto. Nicolás, te dejamos entonces libre para que puedas seguir tu vida. Voy a volver a mi refugio. Dale, dale, te vas a llevar un poco de alimento balanceado. Me encariñé, me encariñé. Me llevo un poquito de whiska. Perfecto. Vamos a ir entonces ahora. Mati, ¿querés presentar la canción o la presento yo? Presentar a vos. Vamos a escuchar Jim haciendo... ¡Uf! Sí, eh.